...con una de las agrupaciones más populares de nuestro país. Aquí, en este patio de Super 12, David Calzado y la Charanga Habanera. ¡Gente! Oye, pa' que tú veas que me subo, pa' que tú veas que me mando, mira como estoy ahorrando. ¡Gente! Oye, pa' que tú veas que me mando casi nada, es que yo soy así. Piensa que la vida se te está poniendo muy cara, y cada día que pasa me vuelvo más dura yo. Ay, por eso la tiro dura y amarrada, para que no gante casi, casi nada. No creas que esto no posee charanguero, yo tenga que darte lo que más yo quiero. Es que el dinerito que he guardado, mucho lo he economizado, traicionando mis deseos. Pregúntale a David Calzado, que guardo y guardo sin apuro, pensando siempre en el futuro. Y si me piden prestado, yo, yo miro pa'l otro lado. ¡Ay, de chavao! Yo miro pa'l otro lado. ¿Qué, qué? No me pides, me lavo todo el solado. No siento nada, puedo darte, yo lo que he ganado, lo tengo bien guardado. ¡Ay, de chavao! Yo miro pa'l otro lado, tú me pides, me lavo todo el solado. Y no te pienses que vos de charanguero, tenga que regalarte todo mi dinero. ¡Ay, de chavao! Yo miro pa'l otro lado, tú me pides, me lavo todo el solado. ¡Ay! Yo no te doy lo mío ni jugando, yo no soy careca, tampoco soy tu banco. ¡Ay, de chavao! Yo miro pa'l otro lado, tú me pides, me lavo todo el solado. No me pidas por qué me molesto, yo ni fío, ni doy, ni presto. ¡Vamos allá! Sigue gastando y derrochando, yo aquí mirando, sigo guardando. Mira que la cosa está rejualosa y la calle está peligrosa. Hay una pile mango de 15 a 20, eso me pone la cabeza caliente. Hay una pile mango de 20 a 30, que culera que tengo, ¿cómo me inventan? Hay una pile mango de 30 a 40, esa que quiere que tú le pases la cuenta. ¡Auxilio, socorro! La niña quiere que yo le pase la cuenta, sí, sí, pero la cuenta de ahorro. ¡Ay, mami, descansa! Tú no te cansas, serás artista, siempre en la pista. ¡Santa María, fiesta todo el día! ¡Santo remedio, no gasto un medio! ¿Tú quieres ver cómo me sumo? ¡Mira! ¿Tú quieres ver cómo me mando? ¡Eh, eh! Y esto qué cosa es, caballero, mira cómo está lo mago. Pa' que tú veas que me sumo. ¡Ay, mami! Pa' que tú veas que me mando. ¡To veras, tú veras! ¡Santa María, fiesta todo el día de la mañana! ¡Qué cosa es, caballero, mira cómo están los mangos! Pa' que tú veas que me sumo. ¡Ay, mami! Pa' que tú veas que me mando. ¡To veras, tú veras! ¡Santa María, fiesta todo el día de la mañana! ¿Qué cosa es, caballero, mira cómo están los mangos. Hay una pile mango que son rosita, esa que tiene la cara bonita. Hay una pile mango que son Baltazar y a Vegas en Honduras y no me vuelvo a casar. Hay una pila de mango sin lacha Que quieren bomba, que quieren guacha A todos esos manguitos, ¿qué es lo que les pasa? Que quieren bomba, que quieren guacha Ay, pero que tiene ella, que tiene esa muchacha Que quieren bomba, que quieren guacha Vamos, dale, dale, dale Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Aquí estoy, que moni, moni Yo me voy, me lo escucha Y te puedo usar, vano pa' arriba A la que quieran otra cosa Guachi, guaracha, aquí estoy Que moni, moni, yo me voy Me lo escucha y te puedo usar Guachi, guaracha Aquí estoy, que moni, moni Yo me voy, me lo escucha y te puedo usar Vano pa' arriba a la que quieran otra cosa Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Hoy la luz me quedo apagao Digan lo que digan, que moni ya no está pa' mao Ay, que chavo, no pido pa' al lado Cuando me piden, me lavo todo es al lado Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha Guachi, guaracha